No me vas más, te vale, que regreses, maquita. Elizabeth. Elizabeth, ¿eres tú? ¿Pero qué te pasó? Tranquila, solo quiero ayudar. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde? Si te regresas conmigo te prometo que el castigo no va a ser tan duro. ¿Eh? ¿Te quiste? ¡Ey! Ven aquí. Ni modo, maquita. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿A dónde la llevas? No te metas en lo que no te importa. Pues sí me importa porque yo a ella la conozco. Es mi hija. Se enoja y se sale corriendo. Pues qué raro, porque si es tu hija, ¿por qué salió huyendo de tu casa como si algo hubiera pasado? Ya te dije. Toma medicamentos y a veces se descontrola. Es normal, tú sabes. ¿Y los moretones y los golpes que trae qué? Dije que toma medicamentos, se cae, se desmaya y se lastima. Bueno, pues si ese es el caso, déjame ayudarte a meterla a tu casa. Que no te metas en lo que no te importa. Insisto. Ya, ya, muchas gracias. Yo me hago cargo de lo demás. Te acompaño a la puerta. La verdad es que no lo sé. Creo que ella no se ve que esté tan bien. Mejor vi a hablarle a una ambulancia. No, 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 no es necesario. Es normal, se pone así con la medicina. Vamos, de seguro tienes cosas que hacer. La verdad es que todo esto está muy sospechoso. Mamá. Hola. ¿Estás bien? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estoy? ¿Me escuchan? ¡Ey! ¿Qué es lo que le pusiste? ¡Es su medicina! No, yo me voy a quedar aquí para ayudarla. No, 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 mira. Tú ya hiciste lo suficiente. De seguro tienes muchas cosas que hacer. Así que, vamos, te acompaño. No, me voy a quedar a ver cómo reacciona ella. No, 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 es necesario. Vámonos. Ándale, te acompaño. ¡Cámínale! Pero él... Ya, 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 vámonos. Fuera. Ya, muchas gracias. Adiós. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Ven! ¡Ábreme! ¡Abre el cuarto! ¡Te vas a repetir! Elizabeth, ¿estás bien? Vámonos ¡Te dije que no te metieras en lo que no te importa! ¿Qué está pasando? Levántate, vámonos, yo te voy a ayudar ¿Sí puedes? Agárrate de mí ¡Corre, Elizabeth! ¡Vámonos! ¡Pídale a Dios que no me dejes salir de aquí! ¡Porque ya firmaste tu sentencia! ¡Ya vámonos, Elizabeth! ¡No lo escuches! ¡Escúchame, Elizabeth! ¡Abre la puerta! ¡Podemos hablar y arreglar todo! ¡Ya cállate, maldito! ¡Déjala! ¡Ya vámonos, Elizabeth! ¡No lo escuches! ¡Él te está manipulando! ¡Tú no tienes por qué seguir viviendo en este maldito infierno! ¡Vámonos! ¡Elizabeth! ¡Mi amor! ¡Abre la puerta! ¡Tú sabes que no lo hago! ¡Porque te amo! ¡Abre mi hija, por favor! ¡Ya vámonos, Elizabeth! ¡Si me amaras, nunca me hubieras hecho tanto daño! ¡Ya vámonos! ¡Te juro que te vas a arrepentir por hacerme esto! ¡Vámonos, Elizabeth! ¡Tenemos que irnos! ¡No! Todavía tengo que hacer algo ¿Pero qué tienes que hacer? ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! ¡Mi amor! ¡Qué bueno que lo empezaste! ¡Elizabeth! ¡Ábreme rápido y acabemos con esta tontería! ¡Elizabeth! ¿Qué estás haciendo? ¡Elizabeth! ¡Esto es gasolina! ¡Elizabeth! ¡Escúchame, mi amor! ¡No tenemos que llegar a todo esto! ¡Discúlpame! ¡Por fin vas a pagar por tantos años de dolor! ¡Lo hice porque tú nunca fuiste una mujer valiente! ¡No quiero sentirme valiente! ¡Quiero sentirme libre! ¡Muchas gracias por ayudarme aunque no me conocías! ¡Claro que nos conocemos! Yo jamás me olvidaría de mi mejor amiga ¿Julio? Sí, soy Julio Siempre ha sido el mi ángel de la guarda ¿Cómo voy a olvidar de aquel niño que siempre me molestaba? Y aquí estoy ayudándote Gracias ¿Y ahora qué va a pasar con él? Pues aunque llegue alguien a salvarlo Nosotros tenemos suficientes pruebas Para que pague todo el daño que te hizo Sí Sí, tienes razón Y pues aquí estoy para ayudarte Gracias de nuevo Sí Vámonos Sí